Bueno Iván, primero que nada, felicidades por la victoria y bueno, partido trabado. Sí, ya de toda la semana, de lunes nos vienen metiendo que es un partido de 6 puntos. Feliz por mí, por el equipo, nada más, orgulloso del trabajo en conjunto. ¿Se hizo más tensa la espera después de no poder jugar el sábado por la lluvia? Sí, nada más que encima venía el sábado no jugar, había llegado las 4 amarillas al límite y imagínate, dos sábados seguidos se me hizo eterno, pero bueno, lo seguimos metiendo, luna a lunes. Contale un poco la jugada del penal, la fabricaste vos, te hicieron un fulazo. Sí, sí, me iba solo, me iba solo, un buen pase de Michel, me iba solo. ¿Qué pasó con él le pegaste vos el penal? ¿Uno de los últimos lo patiaste vos? El último, sí, y como ven tengo picarla, pero entonces estaba mal del tobillo, entonces no me animé, no me animé. Sí, la patada fue muy dura. Sí, sí. ¿Para qué está este New World? Está para grandes cosas, vamos a pelear allá arriba hasta la final. Contale un poco de vos, Iván, ¿hace cuánto estás acá en el club? Y bueno, ¿cuál es tu sueño acá acá en el fútbol? Yo estoy de chico a muerte con la B negra, nada más.